Amigos, arrancó, el torneo Portland 2020 que se nos va, diga algo Portland, declara, mirá el hechicero, echa más humo que... El torneo 2020, despedí a mí, que me voy a eclatar. Sí, vayase y no vuelva más. Miren, miren lo que tenemos acá. Empezamos, Linterna Verde, Motor V8, Otero. Perdón al pueblo inglés, perdón. Allá atrás tenemos, a ver, ¿quién es Vendero, Meta Warp? Vend a Warp cambió, Messi, Meta Corticoides, el hechicero. Mirá, el economista, el monstruo, es cubano, no para hablar, es craque, muchísimo, Paz. Mirá, Inure y Eva acá. 360 ajedrez en Instagram. Sí, señor, tenemos al novato que desapareció, se fue con la novia a Linterna, a ver, lo vimos. Bueno, va, arranque, maestro. Primer partida, dijo. ¿Quién es? Ya está mejor la blanca. ¿Va a jugar? ¿Va doblado en inglés esto? Eso es odio de... ¿La vas a pronunciar? El lomo, Silver Gorilla, el lomo plateado, el cubano, el hechicero, que chama sumo. Es una máquina el hechicero. De la tierra de Capablanca, el lomo plateado. El lomo plateado de la tierra perdida. Vamos a ver lo que se venga. La psiquiatría es real, claro. Se acaba esto. Bienvenido a Uruguay. Hola. ¡Casate, Linterna! Pero, pará, ¿de qué está hablando? Está hablando de Uruguay. Está bien, porla se va. Se va para Inglaterra. Bueno, very happy. Very happy. Very happy. Muy feliz. Muy feliz estamos, viejos. ¿Quién está mejor acá, Linterna? La hermana en tanga está mejor acá, dale. Mirá lo grande comentario que hace Linterna. ¿Vos oís los comentarios? Otero, ¿vos oís esto? Sí, sí, no. Cultura con K mayúscula. O sea, este es el asesor del ministro de Cultura. ¿Tambá la derecha? Claro. Es el subsecretario. Ya perdió el lomo, dice la cara. Bueno, se acabó. Se va el lomo. Adiós, lomo. Partido interesante. Un placer. ¿Diste todo lo que tenía? Sí, todo. Jugaste como nunca. Mirá que el hechicero ahora te hace la gran Harry Potter y se acaba absolutamente todo. Saludos a Gaby Bermúdez. No sabemos quién es. No queremos saber saludos de nadie. Estamos viendo esta partida. ¿Quién? Un super trolo de esos que andan por ahí, por el sodre. Dejate de joder. Che, che, maestro. No, démoslo de joder. Vamos a relatar bien en inglés. The first party. Party? The first party. Es en inglés, es en inglés. Está en varias partes. Bob de Portland. Traductor, por favor. De Cambridge. Por la... Poné Google. Poné Google. I'm ready. The first party. Está en varias partes. Se va eso. Muy bien, lomo. Al fin hiciste algo. Al fin hiciste algo. The queen toma the horse. Ah, de Queen Tomba, de horse. ¿Qué es eso, chico? Claro. Eso significa la reina Toma Chivas. Se acaba esto. Le gustan los burros, la reina. Tenemos a Pollo Mora, ya. Siempre está con nosotros. Dale, ven. Pollo Mora. No, no. Yo soy un... Un comejano. Vos sos un psiquiátrico. Uuuh, sos un pano enfermo. Y ahora, 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 que me dé la gana. Y ahora, la dura, la dura. Cubano, la dura. La dura. No pasa nada. La dura, cubano, la dura. Se mete el interna verde. La dura debe ser esta. Sí, sí, sí. De horse arriba. Bien. Y eso se va todo. Mirá, mirá. Se lo juega el de Wistar. Se lo juega el de Wistar. El hechicero. Se lo juega el hechicero. Adiós. A mí, a mí, a mí, a mí. Te dedico a esta partida. ¿A quién? Al muchacho ammongolado de Postman. Ammongolado, le dijo. Ammongolado. Ammongolado. ¿Quién viene, monstruo? Que no daba nada. ¿Quién viene, monstruo? ¿Tobato con blancas? No. Seguí. Motor con blancas. Motor. ¿Y el monstruo? Bueno, apareció el monstruo. ¿Y motores? Sí, sí. Motor, motor. Motor. No te quedés ahora, motor. No te quedés. Mirá que el caballo de la muerte viene. Seguramente, Poyomón está allá. Tenemos las copas, los trofeos, el crack. Ya está rompiendo el mobiliario también. Ya es. Están robando el mobiliario. Todo bien, todo bien. Está Bender, Stratocaster, que ya no es más Bender, ahora volvió a... Porque la gente me dice otro nombre. Vos estás, estás. Meta Warpiz hoy. Bueno, ahora es Meta Warpiz de vuelta. Meta Warpiz, ¿qué tenés? Mirá, el monstruo. El caballo de la muerte. ¿Qué tenés? Saludos a Luis Campos. No queremos oírlo saludos. No sabemos quién es Luis Campos. No, otro de los más. No sabemos quién es. Saludos a las hermanas Larry. Sí, la verdad. A Larry, sí. Y a las hermanas Mestrosa. A las hermanas Mestrosa. Eso es otra cosa. Rosa y Débora. Rosa y Débora. Y analiza a la prima. Todo el mundo lo sabe. Saludos a la cueva. A Luz Cagadores, Jusen Pelotudo, Pietro Lazo, François Celacombe y Messias Celamastique. Fan de Interna Warpiz. París, París. Saludos para todo París, que ya vamos a caer con toda la banda de travestis. ¿Se termina esto? ¿Se acaba? Esto es todo por el amigo. Te dije que esto era, como dice el cubano, coser y cantar. Buah, se lleva todo. A las hermanas Mestrosa. Buah, no se me quede el motor V8, no se me quede. No te vas a dejar impresionar por eso. Me parece que el motor V8. El motor y motor. Tranquila, tranquila. ¡Ey, ey, ey! Se cae todo. El sin querer lo vio. ¿Cómo va sin querer? ¿Se ponen del historial? No, respeto. ¿Le dio sin querer? Porla, se acaba esto. Se hace, terminó. Sí, horrible fue esta partida. ¡Porla! ¡Porla! ¿Hablan de afuera? Mirá cómo se mete Warpiz ahora. ¡Porla! Vamos, tirásela. Ahora sí que se nos va a Porla. Se nos va a Porla, lamentablemente. Pero ojo que Porla va a hacer... Cosa siniestra. Va a buscar tableros allá. Va a estar buscando mesas. Lamentablemente. Porla, no sabíamos cómo hacernos para sacar los... Muy bien, muy bien. Porla va a hacer en Inglaterra lo que él siempre ha hecho. Porla. Nada. Porla. ¡Porla! Gran jugador, Porla. ¿Vos te imaginás? Jonathan Dunn, Anthony Miles, Porla. ¡Qué! ¡No marido, qué equipo! Nigel Short. Yo me meto en esos torneos. ¿Verdad qué? ¿Qué pedo? Es Pilbam. ¿Qué pedo te sacan? Así como me meto, me voy y llamo. ¿Y vos te imaginás, Nigel Short, que va a hacer un comentario y vos decís, callate, enfermo? Te digo. Ya no. Todos los poderes. Ya no. Ya no. Todo de... Se acaba eso. Dos piezas. Sigue resistiendo motor acá, ¿eh? Bueno, mejor el motor. Mejor el motor y si hace lo que tiene que hacer, es ganador de la partida. No, 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 no. No me corran los comentaristas. Wizard, agarralo vos por el otro lado y le fumamos los dos. Así lo terminamos. Esto es todo para hoy. Benny Cardoza, ¿sabes? Bueno. Se termina. ¿Denis? Denis, ¿eh? Es pelota. Deni, Deni. Mirá. Yo sabía que iba a ser esa pavada motor. El único tipo que se pelea con la novia y a la semana se... ¿A dónde? A la hora, el maestro. Mirá. Ilegal. Pantoso esto. Se nos fue el motor, lamentablemente, en una... Una gran partida. El frío está haciendo estragos. El monstruo hizo estragos ahí. ¡Vol!